hola qué tal un gran saludo para todos bienvenidos esto es arsa decoración y el día de hoy les traigo un tutorial donde les muestro cómo realizar estas hermosas manzanas que les parece si me acompañan a ver el paso a paso bueno lo primero que vamos a estar utilizando son estos tubos de papel de baño o tubos de cartón los vamos a recortar y vamos a abrir de esta manera vamos a trazar el molde que lo pueden encontrar en la página listo vamos a trazar el molde y vamos a recortar vamos a estar necesitando nueve piezas de éstas para cada manzana miren ya tenemos por acá las piezas recortadas y lo que vamos a hacer es con cinta de papel vamos a unir cada una de las piezas que hemos recortado vamos a unir de esta manera debemos fijarnos muy bien en ir uniendo las puntas los extremos para poder obtener este resultado miren la forma que nos da así nos va a quedar esta primera parte de la manzana cuando ya tenemos este primer proceso lo que vamos a hacer es darle una capita de carta pesta vamos a utilizar pegamento blanco y hojas de periódico hojas de papel o con lo que ustedes deseen hacer la carta pesta bueno cuando ya tenemos la primera capa de la carta pesta vamos a tomar una pieza de cartón circular del tamaño del orificio que nos queda por la parte inferior de nuestra manzana la cual va a ser la base la vamos a colocar con cinta de papel y silicona y nuevamente vamos a hacerle carta pesta a esta parte si ustedes desean pueden hacer la carta pesta completamente a toda la manzana y va a quedar más resistente ahora para darle color a la manzana voy a utilizar acrílicos o vinilos de color amarillo inicialmente y luego voy a tomar un color naranja voy a ir mezclando un poquito allí los tonos en la parte inferior y superior miren de esta forma vamos a ir colocando los tonos y mezclamos de esta manera miren así vamos mezclando tengo por acá otra pieza también otra manzana y le vamos a colocar también lo que es el color naranja en la parte inferior y superior ya ustedes deciden cómo hacerlas yo simplemente les voy a dar esta opción bueno a una de las manzanas cuando ya haya secado el acrílico le voy a aplicar pegamento blanco por toda la superficie por toda la manzana le vamos a aplicar pegamento blanco yo estoy utilizando un pincho de madera en medio de la manzana para que me ayude a hacer este proceso más fácil vamos a colocarle el pegamento y lo vamos a dejar secar unos minuticos y luego lo que voy a hacer es empezar a aplicar acrílico de color rojo por toda la superficie la idea de colocar amarillo y color naranja como base es para que al momento de craquelar porque aquí lo que estamos haciendo es la técnica del craquelado nos quede con unos colores muy muy bonitos ahora para la otra manzana voy a utilizar también acrílico de color rojo en la parte superior y también en la parte inferior y en el medio voy a resaltar un poquito con color amarillo y voy a tratar de difuminar o mezclar los colores para que nos quede en la parte unos tonos o unas lucecitas para que se pueda semejar a lo que es una manzana si ustedes ya trabajan y le dan los colores y las luces que deseen ahora en la parte superior voy a colocar acrílico de color vino tinto y con la ayuda de color rojo voy a mezclar los dos colores para dar un poquito de profundidad en la parte superior y también en la parte inferior voy a repetir el proceso bueno miren ya tengo por acá lo que es la otra manzana que la hicimos con la técnica de craquelado acá le estoy dando un poquito de calor para acelerar el proceso del craquelado y aquí pueden ver cómo nos va quedando bueno miren cómo fácilmente con materiales económicos y que tenemos en casa realizamos estas manzanas miren los tonos que le dimos aquí ya ha secado totalmente los acrílicos y las técnicas que utilizamos una con acrílicos mezcladitos difuminados y la otra con la técnica de craquelado lo que estoy haciendo es darle brillo con algún barniz para proteger el proyecto bueno ahora les voy a mostrar cómo hacer el herraje para las manzanas tomé una lata de bebida la recorte y me quedé con la parte del centro la doble a la mitad y estuve trazando la forma de un pétalo y acá lo que voy a hacer es ir tallando o marcando lo que es la hojita voy a ir haciendo también las nervaduras toda la parte del centro voy a hacer este proceso por ambos lados voy a marcar y remarcar para que nos quede bien definida la hojita sobre la lámina se pueden ayudar de algún lapicero o alguno de los utensilios que pueden ver allí para realizar este proceso del repujado ahora voy a tomar un pincho de madera o algún palito de madera y lo que voy a hacer es colocarle hilo o lana lo voy a envolver por el palito que tiene aproximadamente unos 10 a 12 centímetros de largo y miren le coloque hilo o lana alrededor para darle un poquito más de grosor también lo pueden hacer con porcelana fría pero yo en este caso decidí hacerlo de esta manera también le coloque un poquito de cinta de papel y luego este alambre miren alambre que tiene como aproximadamente unos 15 centímetros de largo y lo que voy a hacer es doblarlo allí a la mitad y ahora voy a tomar la lámina a la cual previamente ya le coloque pegamento de contacto y este alambre nos va a ayudar a que se adhiera allí o que se sujete la hojita miren de esta manera vamos a cerrar la hojita vamos a marcar nuevamente también para poder sellar bien el pegamento y que quede bien adherida la hojita como pueden ver acá en el vídeo vamos marcando remarcando nuevamente por el borde también en la parte del centro y luego lo que vamos a hacer es retirar el excedente de aluminio que nos queda o el excedente de la lata vamos a recortar por todo el contorno o borde de la hojita listo ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito de pegamento blanco sobre lo que es el tallito miren y le voy a hacer una carta pesta rápida allí bueno cuando la carta pesta haya secado vamos a darle color plata o color aluminio metalizado para que nos quede igual el color al de la hoja o de la lámina y listo vamos a dejar secar y solamente nos queda instalar sobre las manzanas bueno amigos por acá está el resultado miren qué manzanas tan bonitas y tan decorativas y muy fáciles y económicas de realizar déjenme sus comentarios para saber si les gusta o no les gusta la idea un gran saludo para todos nos vemos en la próxima chao chao